Antes que nada, la persona que necesita un anteojo de sol debe acercarse a la óptica, donde le vamos a asesorar qué tipo de anteojo le va a convenir para el uso que lo va a dar. ¿Por qué? Porque están los ciclistas, están los que trabajan en las obras, están los que están mucho tiempo expuestos en el sol, en el tema de ahora que viene el verano, en la pileta. Entonces, todos tienen un... Cada uso es diferente. Claro. Están los polarizados, están los antirreflejos, están los que son con graduación, también porque hay muchas personas que no saben que al tener graduación pueden usar anteojos de sol. Entonces, también ahora vienen en un anteojo plano, se le puede poner tranquilamente la graduación que corresponde y se le hace un tono bien oscuro para que tenga buena protección. Todos los anteojos que van a conseguir en ópticas, todos tienen filtro UV. Eso es lo importante. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene buena protección para que no le molesten los rayos, que no filtre el rayo UV del sol al ojo directamente. ¿Por qué? Porque los anteojos que uno adquiere, ya sea en la placita o en la calle, no tienen la protección que corresponde. Entonces, lo que eso hace es daña más, que con el tiempo le puede producir queratitis, que le queda el ojo rojo, le puede producir cataratas, conjuntivitis. Eso, a ver, unas gafas económicas, después sale caro, ¿no? Tal cual. Por eso siempre es mejor llegar al profesional que corresponde y adquirir las cosas como tiene que ser, porque el anteojo en sí es protección. ¿Acá en la provincia de Misiones se siente mucho el calor, la humedad? ¿Esto también va afectando toda la vista? Y sí, en estos últimos tiempos nosotros hemos tenido más casos en el que la gente ya se acerca sin ir al oculista, consultando específicamente sobre el tema qué es lo que más le conviene para el sol, porque el sol está muy fuerte y ya desde temprana edad, chiquitos, ya desde 4 o 5 años, hay que empezar a ponerle el anteojo de sol, porque tienen los ojos muy sensibles y están mucho tiempo expuestos, porque juegan en la arena, juegan en la plaza, entonces también a ellos hay que protegerlos. ¿Cuál es la diferencia entre usar y no usar? Y no usar perjudica también, porque el tema es, lastima mucho la vista, el sol, y como te explicaba anteriormente, le puede producir con el tiempo conjuntivitis, queratitis, cataratas. Gracias.